Así es, muchas gracias por el pase. Estas imágenes que vamos a mostrar a continuación han sido registradas al interior del hospital de Huaycán. Se observa estas filtraciones de, que es justamente de agua, que salen por conductos eléctricos, estamos hablando de interruptores, entre otros, lo cual perjudica y vulnera a los trabajadores y a los pacientes de este hospital. Estas imágenes han sido enviadas hasta el WhatsApp de Panamericana Televisión y nos encontramos aquí con una de las trabajadoras del hospital de Huaycán que no desea ser identificada, pero que hoy se siente vulnerada por esta situación y porque tienen temor a que ocurra cualquier accidente. Así es, Marlon. Mire, la verdad, ya como le hemos mandado a los videos, a los compañeros, la realidad es lo que está pasando. Que salga agua de los áreas de los conductos de electricidad, eléctrico, entonces con la muerte o riesgo de pacientes, tanto los mismos trabajadores. Por eso es que estamos haciendo esa denuncia, que se vea la realidad de lo que está pasando en el hospital de Huaycán, Marlon. Nosotros no queremos que haya vidas perdidas para que recién el Ministerio de Salud corra o el director esté atrás viendo recién la reconstrucción, pues, de todo lo que está pasando. Y esto viene ya de gestiones anteriores y anteriores y continúa con esta gestión prácticamente, Marlon. ¿Una última filtración a qué se debe? Por las mismas lluvias, Marlon. Las mismas lluvias se ha hecho eso. Y estamos en una bajada que, peor que la lluvia, todo el agua adentra adentro, aparte que salen las aguas de los mismos conductos, lo que ustedes han visto en la realidad que está pasando en el video. Esto no es un invento, es lo que está pasando en el hospital de Huaycán. Incluso, según nos comentaban también, estas filtraciones se dan también por los conductos por donde se abastece el oxígeno. Sí, por la conexión del oxígeno en el área, ese área de video que ha salido es en el área de gíneco de emergencia, donde adentran las pacientes gestantes a hacer su chequeo para luego pasar a la sala de parto. Pero si hubiera un parto expulsivo dentro del área de gíneco de emergencia, y en la misma conexión de electricidad que sale agua, y en el otro quedarse corriendo, y hasta eso puede pasar una fuerte explosión de electricidad, y todos nos morimos ahí, todo el personal ahí, tanto médicos, profesionales, pacientes y todo. Estamos a riesgo de pasar cualquier cosa. Los trabajadores encargados que denunciaban, no han tomado, hasta ahora no toman acciones, siempre la encargada de la DIRIS sabe la realidad que pasaba, porque anteriormente ha sido dentro de la gestión anterior que ha estado en la DIRIS Lima Este, y ahora pues no, viene el nuevo director, y yo veo que para mí es vivir por vivo, trabajar por trabajar, y no es la realidad que estamos pasando. Esta es la denuncia que hacen también un grupo de trabajadores, aquí hay una representante de un grupo de trabajadores del hospital de Huaycán, tras estas filtraciones de agua por conductos eléctricos, lo cual podría generar un accidente en cualquier momento. Con esta información desde Huaycán, Marlo Rojas, adelante con ustedes en Estudios. Gracias Marlo por esto.